Hola a todos, soy Pablo Leras de adenagamer.es y en este vídeo os voy a enseñar como conseguir esta vista de Pico and Duat para ello tenéis que subir desde el waypoint siguiendo este caminito no intentéis subir desde la base del triangulito porque no podéis llegar se puede subir desde el otro lado también dando el rodeo y bueno, simplemente aquí es muy fácil una vez que llegáis aquí, pues ya veis, no tenéis nada mínima complicación que matar a los bichos que os encontráis por el camino